Hola Gohan, tu mamá me mandó a ayudarte con la tarea. Está bien papá, ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano? Pues depende de cuántas veces lo rajes con el Kien San. Bueno, ¿y en cuántas partes se divide el cráneo? Pues depende de las veces que esté aumentado el Kaioken al dar el patadón, ¿no? ¿Respondí tus preguntas? Sí, sí, gracias por la ayuda. Tómate un break y ve a comer el filete de dinosaurio que mamá dejó en el horno. ¡Muy bien! Me va mejor solo.